Cartelera cargada de estrenos españoles. Uno de ellos es Disco Ibiza Lo Comía, la historia del mítico grupo español de electropop que nació en Ibiza a mediados de los 80, de mano del productor José Luis Gil, y que revolucionó las discotecas de medio mundo. De este divertido biopic a la dramática Caída Libre, con Belén Rueda convertida en una entrenadora de gimnasia rítmica que descubre a sus 60 años que su marido va a tener un hijo con una mujer mucho más joven, una situación que acabará afectando a su relación con las gimnastas. Meg Ryan vuelve a los cines como director y protagonista de lo que sucede después, el reencuentro fortuito de una pareja que comparte una noche de recuerdos. La peor cara de los humanos la encontramos en la caja de cristal, donde los vecinos de un inmueble de Berlín desahuciados por un fondo buitre, sacan lo peor de ellos mismos. Víctima imperfecta aborda el abuso sexual, cuestionando la reacción social ante cuál debería ser el comportamiento de una persona agredida. Desde Francia llegan las comedias, los buenos profesores, con un grupo de entregados maestros de la escuela pública, a la que llega el sustituto de uno de ellos con una visión muy crítica del sistema educativo, y la desternillante, tres días máximo, en la que un policía bastante desastre, tiene tres días para rescatar a su abuela secuestrada por unos narcos. La propuesta familiar la trae Ryan Reynolds y su vecina, una niña capaz de ver a los amigos imaginarios de los niños y de los que dejaron de serlo. A estos últimos buscará nuevos amiguitos de carne y hueso. Completan la cartelera, calladita, la historia de una empleada doméstica de un matrimonio snob y desconsiderado que un día se harta, Sol Radiant, que sigue los planes de una madre y sus hijas para afrontar el último día en la tierra, y un documental sobre el icono del punk en España, Manolo Cabeza Bolo.